Antes de entrar con el maestro Arturo Corral, quiero comentarles que fueron 341 personas fueron asesinadas durante las olas de violencia de México, de manera dolosa en todo el territorio nacional, revelan datos oficiales del gobierno de México. En promedio fueron 68 personas asesinadas por día entre el miércoles 10 de agosto y el domingo 14 de agosto, y principalmente donde se hizo el mayor número de hechos violentos fueron en los estados de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California y Michoacán. Hubo bombas molotov, hubo mucha gente herida de que fueron lesionados civiles, hubo mucho temor por parte de la población civil, aún con las declaraciones de esta mañana del presidente de que son de sus opositores, pues las imágenes son otras, y para eso tenemos en línea telefónica al maestro Arturo Corral Silva, criminólogo. Buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, y muchas gracias por la invitación. Maestro Arturo, nada más comentarnos, ¿cabe esto que está pasando actualmente en el país en el término de narcoterrorismo, primero, y segundo, o sea, ¿cómo llegamos a este nivel de inseguridad en el país? No sé si ustedes ya lo tienen medido o han estado haciendo análisis al respecto. Mire, primeramente han sido situaciones categóricamente condenables, es decir, ningún hecho violento no se justifica por nada. Ahora bien, entrando ya en conceptos, por más violenta que haya sido la situación anteriormente mencionada, no cabrían en el término de narcoterrorismo. Esto debido a que esa palabra se utiliza ahora en estos tiempos más como un modismo. En realidad, narcoterrorismo viene siendo una descripción no de nuestro Código Penal, de hecho es del Código Penal estadounidense, el cual pues viene a darnos una connotación de características de células terroristas que son financiadas por medio de actividades de narcotráfico, es decir, que utilizan cadenas de suministros y como también ventas de sustancias ilegales y de otro tipo de comercios ilegales para poderle dar financiamiento a las verdaderas ramas terroristas. Lo principal aquí es que nosotros utilizamos la palabra terrorismo para involucrar acciones muy violentas, cuando terrorismo tiene un margen muy específico de ideología, es decir, cuando se refiere a una célula terrorista, esto desde el punto de vista académico, se está refiriendo a una, bueno, entre algunas características muy parecidas, pero tiene ese aspecto ideológico, ya sea en un aspecto nacionalista, un aspecto ideológico tanto de derecha o izquierda, o bien un aspecto político, haciendo que los miembros de estos movimientos quieran aprovechar o quieran sobajar la soberanía de una nación o de un mandato gubernamental, para ellos imponer su regla. Pero sí, para que pueda considerarse terrorismo, tiene que tener ese enfoque ideológico. Ahora bien, lo que nosotros vemos son obviamente acciones totalmente reprochables y de suma violencia por parte del crimen organizado, de este tipo de bandas, cuya, bueno, cuya verdadera motivación es el dinero, es decir, ellos utilizan estos medios en proporción para obtener un territorial o bien, en este caso, como lo que se dice o plantean, sobre todo como lo que pasó en el estado de Guanajuato, que fue más una reacción hacia lo que se elaboró o hacia los operativos que hubieron más centralmente en este mismo día de detenciones de dirigentes de estos mismos grupos. Algo muy parecido a lo que ocurrió en Culiacán. Exactamente, a eso iba. El tema es de que les tienen ya agarrada a la autoridad, hacen operativos, detienen a alguien, entonces y van y hacen todo este ataque, porque es un ataque a la sociedad civil y saben que van a responder la autoridad, que no están tan organizados como ellos, como para poder responder de manera, de manera eficiente, como para poder salvaguardar la vida de los civiles, entonces tienen que soltar a los delincuentes. Eso sí lo entiendo. Desafortunadamente, en términos de legalidad, las corporaciones policíacas sí tienen algunas distinciones entre lo que es el crimen organizado muy plausibles, puesto que las organizaciones del crimen organizado se pueden utilizar estrategias de amedrentamiento contra la sociedad para así, de manera coercitiva, provocar decisiones en los dirigentes a favor de esas mismas organizaciones. Es justamente lo que en estos casos en Guanajuato ocurrió. Ahora bien, ese tipo de conductas sí tienen que tomarse, tienen que desarrollar su estrategia con las cuales poder solventarlos, porque, a decir verdad, no va a bastar con solamente una estrategia de prevención, si ya existe, además, crimen organizado plausible. Es decir, tiene que tener una combinación entre prevención y reacción hacia las acciones. Sí, definitivamente el problema aquí es que la política de abrazos, no balazos, la siguen sosteniendo, aun cuando es evidente que el nivel, o por lo menos el miedo, o lo que se detenían para no atacar a la sociedad civil, se ha estado brincando, paso a paso es más violento, es más en la calle, es al aire, o sea, es, puedes dispararle a una pizzería en Ciudad Juárez y mueren personas civiles y la autoridad dice, no pasa nada, son los conservadores, ¿no? Llega un momento en que quizás las personas que realizan este tipo de actividades tienden a tener un piso de confort, entonces, cuando ese confort se ve mermado o se ve obstruido, ya sea por, ya sea por el gobierno o incluso por el ciudadano que lo consideran, o que lo consideran un estorbo, pues tienden a reaccionar con respecto a ello. Por eso es muy importante hacer combinación de estrategias, tanto de prevención, así como también de reacción para poder responder. Ahora, entró en sí desde nuestra parte de seguridad y tenemos puertas de seguridad bien, bueno, tenemos puertas de seguridad equipadas y bien entrenadas, sin embargo, hay que ver los aspectos en los cuales pueden llegar a utilizar sus mecanismos, porque recordemos que los mecanismos de la policía, los mecanismos de seguridad de Guardia Nacional, los mecanismos militares funcionan de distintas formas, entonces, una combinación de ellos sería lo más ideal. Perfecto, bueno, con este tema, disculpe, maestro, con este tema nos podría auditorio, nos podríamos ir todo el programa, solo que se nos acabó el tiempo. Le agradezco, sobre todo, que nos haga esta aclaración en términos de, del término, de cómo utilizar la terminología, sobre todo, viéndolo desde el aspecto académico y lo que estamos viviendo en la calle. Le agradezco su intervención, maestro. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estamos, estamos en contacto y seguramente lo estaremos comunicando con él para poder seguir, pues, entendiendo lo que está pasando en materia de seguridad, pero de verdad, quienes vivieron estos sucesos, seguramente el pasado, desde el miércoles pasado hacia, también hasta el domingo, pues, tienen una otra historia u otros datos. Nos vemos un corte y regresamos.